El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía En Coahuila continúa la llegada de más inversiones a la entidad, con la ampliación de la empresa Fujikura Planta 2 y las inversiones de Dongyang Pistón y Yung San Automotives. Se agregan más de mil empleos nuevos para la entidad. Durante la colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Consulado Americano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobernador de Coahuila resaltó los propósitos compartidos con la Embajada de Estados Unidos para fortalecer lazos y voluntades, incrementar los intercambios académicos, turísticos y comerciales que amplíen las posibilidades de desarrollo en la población. El gobernador del Estado firmó dos iniciativas de reforma con el objetivo de garantizar la protección y respeto de los derechos humanos y asegurar que las mujeres tengan una vida libre de violencia. En unión a estas acciones, se modifican disposiciones para prohibir que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía